Música Hola mi gente magia y preciosa ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un video más En esta ocasión no es de información sino es un gameplay comentado con alguno de mis compillas Va a ser una historia random en la cual vamos a hablar sobre cosas de sexo Cosas de pasión y candentes, cosas puercas, cosas cochinas que a ustedes les gusta Yo sé que a ustedes les gusta porque son unos puercos asquerosos Así que pues bueno, y una cosa antes de empezar el video mi querida gente magia y preciosa Es que pues bueno, he estado en la escuela y ustedes saben que estudiar en la universidad de ingeniería es muy difícil Y bueno, si no me creen aquí tengo uno de mis compas para que ustedes se los comprean Y pues bueno, dile si no es difícil, ¿sí o no? Hasta luego A huevos, sí, está bien Pinche perro, te ponen en cuatro y te meten el dedo sin saliva Pero pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre la historia de mi compa Vamos a ver, nos traes una historia buena, una historia candente, una historia sabrosa de la universidad No, 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 carnal, no, no, ¿qué te digo? Tamara, a ver, cuéntanos tu historia ¿Es de sexo o es normal? Algo de dos, 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 algo chulo A ver, a ver, cuéntanola, cuéntanola Que estés sabrosa, ¿eh? Porque si no esto va a valer pa' pura verga Uuuu, hasta que gente de sexo Échale, échale, cuéntanos tu historia, cuéntanos tu historia A ver, ¿qué tal está? Ah, pues bueno, se pasó con una ex ahí de la escuela Una viejona ¿Qué pasó con esa viejona? Nos íbamos nomás a la biblioteca a escuchar calma Iro por viaje, iro por viaje cuando teníamos libres No, pero ¿qué hacían, qué hacían? Descriptivo, no, pues Danos detalles, danos detalles, no importa Aquí no se va a enterar nadie A ver, dinos, ¿te sacabas la salchicha o qué? A ver, pero ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Aparte de que me las daba, también se las daba Pero sí, luego se apretaba la vieja Y no le gustaba, había mucha lava Pero era, era, era dentro Era dentro de la biblioteca O era fuera de la biblioteca Adentro, papá Adentrito de la biblioteca Ah, perro Ah, perro Ah, sí Bueno, por los que no saben En mi universidad La biblioteca es el lugar ideal Feilomio Para, pues, hacer tus cosas sexuales En las cuales puedes disfrutar demasiado Cuando estés aburrido Y cuando no tengas clase Pues es muy divertido Es muy divertido Sinceramente yo no lo he probado A mí me han contado varias historias Pero, pues, yo soy Ahora sí que yo soy Un niño de bien Un niño santo Y aunque no lo crean Sí, así es Hubo hijos de su puta madre Pero, pues, a ver Bueno, síguenos contando la historia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa viejona? O sea, ¿qué, qué, qué historia hubo? ¿No fue tu novia? ¿Sí fue tu novia? ¿Qué pasó? Ah, pues, desde hace tantas veces Que nos llegamos a ir allí A puro paquecito Chulo Con la garrón Y sacada de pelicueso Lo que quiera ¿Ah? Pues, no, no me acuerdo Si fue un hipotismo No sé qué mamá La única cosa que fue la perra Se puso más intenso el pedo Ya casi tenía todo aquello afuera Y así Cámara, panas O qué pedo Lejos, síguo Este muchacho Me llena de orgullo ¿Ah? ¿Pero si te la diste perro En la biblioteca? No, no quiso Se la robó en la cola La vieja Yo de la mami Me dejó todo Pone darte cerca, güey Curru cunding my hair Un pinche encendido Mucha vieja calenta, güey Es para que después me enterara Que con el por el que me dejó Terminada tan zona La cabrona Yo de la mami Nomás te la meto una vez Y te manda la verga Qué pedo La vida está llena de decepciones Ah, caray, ah, caray O sea, que simplemente No, no, no quiso Pero ahí te dejó prendido Te encendió Sí, güey Pero después de que Me dejó como pincho boller A ver yo encender la culera Ajá Y me dijeron Ya, me lo verga todo Terminamos todo el peso Acá conocí a otra Y sí, prendía chulo el boller Aunque no se bajaba A hacer temacia Pero prendía chulo el boller Y también no lo prendía Estaba chulo el peso Era mutuo La calentura ahí Era mutuo Oye, ¿y por ejemplo Nunca te bajó A que igual hicieras Unos chesquillos Ahí, por ahí? Pues en las dos Ah, pues a las dos A las dos Sí, a las dos Sí Ah, no mames Pero ¿No te ha tocado Que les huele ahí Medio sucio Y como que luego Te da asco, güey? Hay algunas que sí Pero pues gracias a Dios Me han tocado Que son limpias Ah, mira, mira Pero tú también Supongo que eres limpio, ¿no, güey? Porque imagínate Que te chupen el testículo Y de repente huevos No, yo sí Con más tantito de jabón Y que caiga el agüita Para escogar Ah, entonces está bien Está bien ¿Y qué pasó con Y qué pasó con esas muchachonas? Pues la La de la escuela Pues el puto Porque pues Me preguntaba Cuáles Como era O qué pensaba Como era Y ya como plan Amigo Que dice Cosas Para mi mamá Que aquí siempre he sido Directo Y se un puto Y me mandó La verga Me dejó de hacer Una culo ¿Por qué me persigue La desgracia? La masa también Que si se van a ver Cosas ricachonas Ajá Pues Era el peso Así de plano Me dejó de hablar Es increíble Este hombre sigue vivo Era mi cruz de la La vida sigue La vida sigue Todo el pedo Y la de la escuela Me volvió a buscar La culo ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con ella? ¿Y qué pasó? Pues lo buscó Todo el pedo Y la ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? Se platicó de su vida Después de Hasta culero ya eras Hasta culero ya eras Sí, al chile Sí, directo al verano No, es que Con el güey Uno ya le advirtió Que era bien culero Y todo el pedo Le contaba que era bien Muy poco Me dice a la dieta Aferrada Como unas cotras Que hay, ¿no? Ajá, Simón Sí, pues La panchonó, güey Tiene su morrilla Le mandó fotos Y mi carnal A la medicina No mames Que te quieren hacer Padrazo No, pa... Lo sospeché Desde un principio Hasta calabé Le digo No, y luego menos Con esta vieja Nada Sin gasto mal Ah, no mames Eso sí está culero, güey Eso sí está culero O sea, imagínate Que tú tengas que echar pasión Y que de repente Ya te quieran echar Un pinche chamaco, verguera No, la verga No, pues así no está chido, güey O sea, así no está chido O sea, imagínate Pinche vieja culera, ¿no? O sea, uno Uno a lo mejor es culero A lo mejor en sus tiempos De soltera Porque uno Uno cuando tiene novia Se respeta, ¿no? Uno se respeta Se guarda Guarda su tesoro Eso sí, o sea No crean que somos Unos culeros, gente O sea, simplemente Estamos contando Lo que nos ha pasado O sea, simplemente es eso Pero pues También eso de que te hagan Las morrillas De que te echan un bebé Y que te echan un chamaco Que no estoy Pues qué pasó O sea, a uno le gusta Echar la leche Pero no le gusta Mantener la leche De otro Pues cómo creen Andas, andas Hijo mío Moco de otro, ¿no? Exacto, sí, sí, sí Ah, no, verga La verga Me está atacando, güey Ah, no, mames Yo me tiro Hijo de su puta madre No, pues está una Está una escuadra Ahí Ya valió verga Bueno, pero el punto de aquí, gente Es que miren Observen bien El pedo de esto Es que mi compa Pues está gordito, güey Pero tiene oportunidad Tiene transición No, si o no No estaba gordito Porque prácticamente Con este pedo de la cuarentena Si me puse a hacer dieta Y a cuidarme, güey Porque me puse bien El año pasado El poder está en el traje Está agarrando en la vida Pero para que vean Gente, para que vean Que los gorditos También tienen oportunidad O sea, no mames No, no crean Que porque ya eres güero Y eres un güey rubio Y todo Ya puedes hacer Pega No, ni madre También los gorditos pueden Pues cómo no No, son chingones Son chingones Pero bueno Esa historia está muy triste, bro Esa historia está muy triste Porque al final de cuentas No se hizo nada, güey Te queda injertar un chamaco La leche de otro Y pues está culero, ¿no? No, pues así Así me dijo Mi hermana Esa cotorrena Pero la vieja Quería saber Cómo es ella Para conseguir Otro güey Es que un padraco Para su morrilla Y dije No, pues eres bien culera Así, así Así Y no olvidas A tu hijo Así me hiciste A mi Y se emputó Y me dejó de hablar El ¿Qué pasó? Al mes Me volvió a buscar Y me dijo No, pues perdóname Que no No me midí Me encabroné Luego Porque me podían Y pues bueno Después de la triste historia De nuestro compa De nuestro compa El gordito El casi Pues ni pedo Pues así es la vida, ¿no? A veces se tratan bien A veces se tratan mal Y a veces te va Pues de la verga En este caso Pues le querían Enjaretar un hijo Pues obviamente Teniendo sexo Teniendo sexo Pues qué mal pedo Qué mal pedo Pero pues bueno Yo tengo una historia Un poco peculiar En la cual yo tengo un compa Bueno, conocemos un compa De la universidad Y va en nuestro mismo edificio Lo más cagado de esta historia Que podrían escuchar ustedes, gente Es que este compa Anduvo de loquillo Con una morrilla En la cual también La morrilla estuvo de loca Nos estuvo contando Un compa de nosotros Y que pues obviamente Se iban a la biblioteca, ¿no? A las escaleras A tener pasión A echar un poco de patilla Por ahí A echar un poco de sexo De pasión en las mañanas Pero estuvo cagado Imagínense, gente Que cuando tú llegas Muy temprano a la escuela Es lo que nos estaba Contando nuestro compa Que llegaba a las seis y media De la mañana O sea, y está culero Porque pues La escuela donde vamos Es una zona medio jete ¿Sí o no? Cámara, cámara ¿Qué es donde vivo? Queda 15 minutos caminando La decepción La traición, amigo Bueno, pues está culero Está culero No lo puedes negar O sea, si está medio jete Ahí O sea, si llegas, güey Y no te conocen Si te andan quitando el calzón Y te lo andan metiendo Ahí a la verga No mames Uy, la verga Casi me la meten a mí también Vete a la verga Y no estamos en tu zona Vete a la verga Matase, cabrón Uy, la verga Bueno, como les decía Diciendo, gente Pues sí está culero Ahí en la zona donde vamos Pero imagínate, güey Que tú llegues temprano A la escuela Para que, pues Bueno, obviamente Si te van a hacer unos guauis Y vas a tener pasión Pues obviamente Vas a llegar temprano, ¿no? Yo también llego a los tempranos, güey No, sí Dice el compilla Que sí llegaba temprano, güey Dice que sí No mames Dice que sí lo disfrutaba, güey Pero pues miren La neta yo no sé Cuál sea el rollo El punto es que Imagínense que tenía su güey Y que estaba con su güey Y de repente se va contigo Imagínense que Imagínense que tú eres mi compa Y que de repente Llega esa morra Pero llega después de su güey O sea, no mames Qué pinche asco ¿No te daría asco, güey? Sí, ¿a quién no? Pero no mames Imagínate, güey O sea, imagínate que tú fueras Dice, güey Y que de repente Lo ves llegando con su güey Y va contigo Y dice No, pues sobres Bájate ese calzoncito Para hacerte una sacada Unos guaperris Y dices No, ya valió, verguis Viene con su güey ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Casi dime tú qué harías En esa situación Ya también calenté A poco calenté Niéguemelo Ay, bueno, bueno Es que en esas situaciones, güey Como que sí, ¿no? Y en las mañanitas, güey Con el frío No, pues sí Está chido el pedo, güey Pero el punto aquí No hay clases, güey Ah, sí, exacto, güey El punto aquí Es que mi compa Pues mi compa En este caso No tenía novia, ¿no? Pero la morra sí Entonces Su ley de ese güey Que nos contó Era de que Si lo vas a hacer No te enamores Y no hagas pendejadas Lo cual ese güey No respetó Y se terminó Como que disque enamorando Hay destinos peores Que la muerte Y a la vez, no Estuvo medio cagado Su rollo La verdad es que Yo, yo, no Nadie entiende a nuestro compa Pero el pedo es que De que sí sabemos Es que, pues La neta La morra sí era una Una frutilla Una frutilla de primera Una de esas de No, yo, yo siento, güey Que hay frutillas De Hasta de primera clase Sí o no, casi No Porque esa sí era Como que de baja clase No, gente, no En la alta sí está culo Es por eso que si van a tener Una relación sexual Una relación así Como muy, muy Íntima Y van a tener una vida Acá activona Pues la neta Gente Respeten Respeten También respeten Ahora sí que si la morra Pues anda de frutilla Por ahí Anda de frutona Pues no, no, gente No, no le hagan caso O sea, simplemente Sigan su vida Y pues ni pedo O sea, hay juguetes Hay juguetes En este caso Sí o no Que así Hay la mano También la mano Pues ni pedo Es mejor eso A que te peguen un sidón Ah, sí, güey No, pues sí Imagínense O sea Tienen su mano Aprovechan la ventaja Que se van a poner Bien mamados Digo, independientemente De eso, pues también No mames Imagínense Si les pegan Una enfermedad A un sidón Bueno, el pedo Es que mi compa No lo pensó Pero dice que sí Llegó varias mañanas Y también varios días Que estuvo ahí Teniendo el set Dicen que una vez Casi lo cachan Casi lo cachan Una morra Pero esa madre Esa, no mames La biblioteca, güey Ya parece hotel O sea, no mames Vas a, vas a ir a echar pata Y llega otra gente Son como clientes, güey Hijo de su puta madre Ambiciosos No, no, no Les gusta echarlo luego, güey A lo que van a la escuela, güey Sí, hijos de su ch... No, uno que sí va a estudiar La neta Pues uno sí Ya ven, ya ven mi compa El gordito, el casi O sea, el chile sí le sufrió en el amor Pero pues también va a estudiar No se crean O sea, está ojete Está ojete Pero, o sea Yo siento que De vez en cuando Pues sí Conviene divertirse Pero no con una frutita No con una frutona, gente De verdad no lo hagan Porque al final de cuentas Mi compa se terminó enamorando Y pues Al final de cuentas No lo dejó Este Ahora sí que la vieja Pues no dejó a su güey Y siguió con su güey Y pues pura verga Porque al final de cuentas De ese compa Pues ahora quién sabe Qué será de su vida Este Creo que sigue siendo feliz A lo mejor ya tiene novia Quién sabe Pero O a lo mejor está solo, güey O a lo mejor sigue buscando Frutitas o frutonas No, no lo sabemos No lo sabemos Pero pues el pedo O tal vez Ande, güey Chance, güey No, Chance ya tiene cine Y ya se murió, güey No sé si está culero Pero pues sí, gente Está medio culero La vida de las demás Personas, ¿no? Eso no se hace De verdad que Si van a tener a sus novias A sus novios Muchachas La neta Respeten Lavense su colilla Y pues Tense a respetar Como sus jefes No, yo si tuviera una hija Así La neta me cae de mal Que sí le rompo su puta madre Yo digo Yo creo que todo papá, ¿no? Sí, güey No, sí, abuelvo Pues es que también Que no se pasen De pinches frutonas Pues que le enseñan En sus casas No mames Y también a los culeros También pinches Pinches güeyes O sea, digo Si no tienes novia Pues bueno Eso no hay pedo, güey Pero pues si tienes novia No, respeta Respeta Siempre respeta A las mujeres También, muchachón Porque eso no se hace O sea, simplemente Debes de Echarle huevos Y pues no Tratar de Agarrarte tu huevo Si quieres apriétate Lo que te lo muerda, güey Pero pues no, güey Eso no está bien Vieron a platicar de eso Que un morro Les perdieron la que ella Ah, no Eso sí está culero, güey Sí, güey La vieja Está más mayor que él Ah, la verga No, pues es que sí Ya está más culero, güey O sea, imagínate No A mí mismo también Lo platicaron cuando estaba En el Kona, güey Estaba en la placa En el último año de Kona Ah, no Y luego el Kona, güey No, el Kona sí está más rudo No, pero bueno Ese sería historia Para otro momento Y para otro lugar, gente Pero pues sí Respeten a sus noviecillas Digo, esas historias Que acabamos de contar Son 100% reales Ya saben que hay muchachonas Que les echan la leche Y pues les quieren cargar A otro chavo La lechona Pues no está tan chido Y luego también A mi pobre compa ¿Qué tal si le pegan el sidral? Y pues vale verga la vida No, está culero Respeten Y no, no, no Está culero Sí, respeten Respétense Dense a respetar, gente Pero pues bueno Yo creo que hasta aquí Dejamos este BIM Y pues lo que viene en el canal, gente Van a ser gameplays Van a ser Pues ahora sí Cosas comentadas Cosas random Porque literalmente La imaginación Se me está acabando un poco Como ustedes ya saben Tengo 23 años de edad Y pues estudio en la universidad Pues está culero La situación ahorita Y también por la pandemia Cuídense, gente Espero que estén muy bien Bueno, un gran, gran abrazo Les voy a estar dejando Los links En la descripción de Twitch De mi compa el gordo casi Y el mío también De igual manera Se los voy a estar dejando Igual de otros compillas Para que de igual modo Si quieren jugar O echar unas partidas Recuerden que siempre Vamos a estar jugando Bueno, mi compa Mande, güey Ya no está gordo, puto Bueno, ya no está gordo Dice, güey Pero yo lo veo gordo Así que me vale verga El punto es El punto es de esto Es que voy a dejar Los links abajo Para que ustedes Los chequen Recuerden que Pues entre más likes Lleguen Más biniums Va a haber Pues de igual modo Pues mi compa el casi Pues siempre va a estar jugando Es un pinche vicioso Así que no hay pedo Y quieren estar jugando diario O así De igual modo Yo estoy un poco activo Últimamente He estado activo La neta Sí, sí, sí Pues bueno mi gente Magia preciosa Hasta aquí el video Unión Recuerden que esto es Más que amor Esto es simplemente pasión Los amo gamers Y nos vemos hasta otro video Hasta la próxima ¡Suscríbete!